¿Qué onda carnales? ¿Qué show? ¿Cómo les va? Aquí estoy de nuevo con un video de Fallout. ¿Qué novedad, verdad? Pues acaba de salir ayer el nuevo contenido descargable que se llama Hearts of Zion. Pues ahorita apenas estoy llegando a la locación y acabo de despachar al que traía de compañero. Según yo ya vengo medio preparado. Ahorita este video solo lo voy a hacer para que ustedes vean la introducción y para hablar un poco de lo que he estado jugando porque voy un poquito más adelantado en la historia. Acaba de liberarse apenas ayer este contenido descargable y pues no lo he terminado todavía pero ya más o menos tengo las impresiones de cómo está. Entonces pues vamos a empezar. Este es mi personaje. Lo que sí tengo entendido es que es una misión de solo. Lo tienes que hacer tú solo. Y aquí el primer consejo que les voy a dar. Miren, aquí acabo de descubrir la locación. Pasaje del norte. Y el primer consejo que les doy, el primer tip es que se traigan una pala. Tráiganse su pala. Yo por equivocación la acabo de dejar. Entonces no sé lo que hay aquí pero pues se ve interesante. A lo mejor encuentran algo interesante. Algún arma o algo así. ¿No? Ahí sí alguien ya sabe lo que es. Ahí comentenle y échenos el tip de qué es. Si conviene o no conviene cargar la pala. Bueno, pues vamos a entrar. Este, lo que puedo percibir a... Es que sí le dieron un retoque a las gráficas. Se ven un poquito mejor los colores. Los personajes siguen siendo los mismos modelos. ¿No? Tienes que llegar a hablar con este vato. Este, me la voy a aventar lo más rápido que pueda. Nomás les voy a poner los primeros 10 minutos del juego. Y a ver si más adelante hago algún... Algún video especial. Si es que me gusta mucho o si es que me desagrada demasiado. Le voy a decir yo a este güey que vámonos para no estar perdiendo el tiempo. Ustedes, este... Pues ya que lo jueguen... Averiguan con más calma qué onda con la historia y qué onda con... con el trabajo. ¿Estás seguro si quieres saltar, Bly? No tienes preguntas sobre dónde vamos o qué. No. A ver si lo tienes. Pero no vas a ir a nada en la parte de abajo como un pack, bro. Ah, esta es otra cosa. Si tienen un buen nivel de survival te deja llevar varias cosas. O si tienes una strong back. O sea, espalda fuerte. Si hiciste un personaje con... O sea, de fuerza y de strong back te deja llevar más equipo. Si no, te la pelas. Tienes que dejar la mayoría de tu equipo y solo llevarte 75 libras de peso. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, que bien, güey! Entonces aquí... Según yo ya traía el personaje listo pero no, miren. Traigo 104 de peso y esa es la razón por la cual no me deja. Entonces tengo que ver qué es lo... qué demoniadamente voy a dejar. Voy a dejar esta madre. Voy a dejar esta madre. La madre también. Ah, mira, tengo dos de esta madre. Un recio. A ver, ¿de cuál tengo más balas? O menos balas. Esta madre. Esta madre. Ahí parece ser que ya estoy. Esta madre. Ahí está. Con esto ya la vas a mover. Ah, como lo estoy jugando. No lo estoy jugando en Hardcore. No tengo pedo de dejar agua o de dejar cosas así. Entonces, este... Pues yo no tengo tanto pedo. Digo, los personajes que tengan ustedes en Hardcore sí va a estar más difícil que se lleven cosas. Vámonos. Ya con esto lo armamos. Ah, otra cosa, otro tip. Este personaje lo puedes hacer tú que se vaya. Si hablas con él y tienes un buen nivel de medicina te das cuenta de que el vato es es addiction y lo haces que se largue o le vendes cosas. Entonces, ahí ustedes si le quieren invertir algo de tiempo y tienen el buen nivel de medicina pueden hacer que se vaya o que les compre un Fixer o que les compre un Shot de Psycho. Ah, esta es una parte de la historia que también yo hice. Por eso me está agradeciendo de que me chingé a los a los de la caravana. Como siempre Fall Out tiene muy buenas muy buenas voces en los personajes. Tiene muy buenos actores de voz. Ahí va. Entonces, aquí nos explica el porqué de la historia. Honest Hearts Hoy nomás yo les dije otro pinche nombre ¿verdad? Lonely Hearts ¿sabe qué les dije? Les voy a dejar la historia para que la vean. a los de la historia a los de la historia ¡Gracias! Son of a bitch in the whole damn legion. The new Canaanites wouldn't talk about it. They were ashamed. Guess I can't blame them. Well, at Hoover Day, the mal-paced legate finally met its match. Hanlon and Oliver kicked his new Canaanite butt right back over the river. Caesar had to make an example for the others. To show them that even at the highest level, failure wouldn't be tolerated. He had Graham covered in pitch, lit on fire, and thrown into the Grand Canyon. People say he didn't even scream on the way down. Not long after, some of the slaves and tribals started to talk. Said Graham wasn't dead. Shouldn't have been any surprise. All this talk bothered Caesar. So he forbade anyone from speaking his name. Wanted to erase Joshua Graham from history. He got his wish. Joshua Graham disappeared. And in his place, came legend of the burned man walking the wastes. Probably just a tribal ghost story. But new Canaan's been saddled for a long time. Maybe it's a coincidence. Maybe the mal-paced legate is dead. Or maybe Joshua Graham did crawl out of that camp and finally found his way back home. It's been a long time since. zuz creature culture. It's been a long time before, but here we are. Como ven, se ven decentes las gráficas, como que le dieron un toquecín, como que la paleta de colores cambia pues, ¿no? Ah, han de disculpar Bueno, parece ser que va a durar un poquito más el video, porque les quiero pasar a esta próxima parte que sigue Ya valió verga, ya nos atacaron Ahí está el primer puto Según yo por acá sale otro wey Ya se lo echaron Ahí está ese vato Muertísimo Sí, es que traigo la arma esta de All American y pues es una de las mejores armas del juego El show con estas armas que no encuentras casi con qué repararla, cabrón Sí se murió Bueno, aquí ni se apuren Esto, aunque te pongan muy machín, la historia es de que los tienen que matar a todos Entonces, este, ni se apuren Porque Si se vieron ahorita, pues los weyes estaban defendiendo y de repente se mueren Pues presten lo que traigan Acabo que hay espacio Esto es wey que no Esto no sé qué chingados Esta es otra de las nuevas armas que tienen aquí Que es el Tomahawk Que son las hachas para lanzar Fíjense las armas que me he traído Me traje la pistola de 10 milímetros Y me traje el hunting rifle, el rifle de caza Porque yo sé que aquí va a haber mucho tiroteo de distancia Entonces les recomiendo que se agarren una arma de distancia O si tienen un personaje de armas cuerpo a cuerpo Pues a toda madre Porque esto les van a estar dando armas nuevas Una de las armas nuevas que hay Es el hacha de incendios Bueno, le voy a seguir Nomás para que ustedes vean Que he hecho aquí adelante Porque si está importante esta parte Y lo voy a cortar ya ahorita en un par de minutos Otra de las armas que agregan Es una metralleta de 45 Calibre 45 Muertos Entonces aquí adelante Con mucho cuidado señores Porque casi me pasa la primera vez que lo juego Te sale un personaje que te da una misión Si lo matas Se acaba la misión Y es una parte importante de la historia No lo vayan a matar Sale atrás de ese güey Lo vieron se lo descabechó Es ese personaje No lo vayan a matar Entonces este vato te lleva con su jefe de tribu Y el de otras misiones Señores, pues esto es todo Espero que lo hayas disfrutado Coméntenle Y recuerden visitar Mi tienda en Guadalajara Solo espero Este Les voy a dejar aquí abajo los datos Y Pues lo voy a seguir jugando Y en unos días más Les voy a tener más Noticias Y lo que opino Del juego Hasta luego